¡A que muchachita! La comedia triunfadora ahora en tu ciudad. ¡A que muchachita! Una divertidísima comedia escrita y dirigida por Ricardo Rentería. ¡A que muchachita! Con Lourdes Munguía, Leonardo Daniel, Jacarán Dalfaro, estrella invitada Rosa Carmina, David Ostrowski, Javier Martí y el debut en comedia de Beatriz Aguirre. No te pierdas dos horas de sana diversión. ¡A que muchachita! Pronto en tu ciudad. Los espero amigos. ¡No me fallen!